que la fe es una sola y que cuando viene otra persona a enseñarme otra fe yo tengo que decirle a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco ¿por qué? porque yo no he encontrado en la Biblia donde diga cada uno puede tener su propia fe o hay muchas fe aquí la Biblia es rotundamente clara y con la ayuda de la lupa lo entendemos un solo señor, una sola fe hay católicos que dicen yo tengo mi fe a mi manera yo a la iglesia no voy yo soy católico pero yo no me confieso, yo no voy a misa yo no creo en la oscura, yo no sé qué, yo no sé qué más pero yo vivo mi fe a mi manera a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco y hay muchos no digo cuáles pero hay muchos que quieren vivir la fe a su manera es una sola fe hermanos no es mi fe a mi manera, no es su fe, no sea tonto en la iglesia Cristo dejó una sola fe no es la suya, es la fe de la iglesia y no se vive a la manera suya de usted se vive a la manera de Cristo enséñales a cumplir todo lo que yo les he mandado he dicho, caso cerrado una sola fe ahí usted solamente si es un ignorante dice es lo mismo es la misma fe ¿quieren ver que no es la misma fe? le pongo un ejemplo ¿usted cree que cuando muera usted se acabó y muerto el perro se acabó la rabia? no esa es tu fe que si usted muere va a ir a la presencia de Dios que si se portó mal puede ir al purgatorio esa es la fe ahora dígame ¿cuál es la fe del protestante? usted se muere muerto el perro se acabó la zarna los protestantes son tan ignorantes que dice es que la iglesia católica vivió mil ochocientos años equivocada y llegó mi pastor o mil novecientos años o dos mil años y apareció mi pastor y ahora mi pastor tuvo un rayo de luz y en ese rayo de luz se dio cuenta que los cristianos vivieron dos mil años equivocados y ahora el Espíritu Santo le iluminó a él a Petronilo le patina el coco le patina el coco se la fumó verde ¿cómo va a creer eso? los cristianos no vivieron dos mil años equivocados cada uno cree lo que le da la gana así de sencillo ese es el lema de las sectas pero el lema de la Biblia es otra vez un señor una fe un señor una fe ustedes y yo nos confundimos ¿saben por qué? porque dice un señor entonces usted dice pues los evangélicos tienen el mismo señor que nosotros si es verdad el mismo señor pero luego dice una fe ¿tienen la misma fe? no entonces no se queden con una sola parte un señor debe haber un señor pero también debe haber una fe y en esto estamos divididos los cristianos los testigos de Jehová creen una cosa los pentecostales creen otra los pentecostales unidos creen otra la luz del mundo creen otra los evangélicos creen otra pero si ustedes y yo ponemos la lupa si ustedes y yo ponemos la lupa y le hacemos son vamos a encontrar que en la Biblia no hay cabida para las sectas muchas fe no repítanos un señor eso es claro más claro no puede existir un señor una fe que es lo que no entienden los protestantes de ahí si ahí dice una fe porque ellos entienden dos tres cuatro cinco y cada uno puede tener la fe como le dé la gana eso es lo que yo no entiendo y por eso le pongo la lupa para que ustedes descubran que la fe es una sola y que cuando viene otra persona a enseñarle otra fe yo tengo que decirle a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco ¿por qué? porque yo no he encontrado en la Biblia donde diga cada uno puede tener su propia fe o hay mucha fe aquí la Biblia es rotundamente clara y con la ayuda de la lupa lo entendemos un solo señor una sola fe el católico ignorante dice es que lo mismo es el católico que es el protestante porque es el mismo señor si es el mismo señor pero no ignore deje de ser ignorante ignorante no es un insulto ignorante es que desconocemos muchas cosas y todos somos ignorantes usted me habla a mí de los aviones no sé nada soy ignorante usted me habla a mí del altamar no entiendo nada soy ignorante somos ignorantes en algún campo en algún campo somos ignorantes y tenemos que instruirnos para dejar la ignorancia y entonces para instruirnos y dejar la ignorancia tenemos que poner la lupa ¿qué? ¿a dónde ponemos la lupa? en la Biblia ¿qué dice en la Biblia? un solo señor hasta ahí está bien que usted diga es el mismo señor de los demogénicos y el mismo señor de los católicos está bien pero luego una segunda una sola fe ahí usted solamente si es un ignorante dice es lo mismo es la misma fe ¿quieren ver que no es la misma fe? le pongo un ejemplo ¿usted cree que cuando muera usted se acabó y muerto el perro se acabó la rabia? no esa es tu fe que si usted muere va a ir a la presencia de Dios que si se ponió mal puede ir al purgatorio esa es la fe ahora dígame ¿cuál es la fe del protestante? usted se muere muerto el perro se acabó la zarna ¿es la misma fe? no ¿sabe cuál es su fe? que Cristo está vivo y presente en la hostia ¿eso lo cree los protestantes? no ellos tienen otra fe usted sabe que Cristo dejó el sacramento de la confesión y usted para el perdón de los pecados sabe que está el sacramento de la confesión ¿cuál es la fe de los protestantes? ya me confieso directamente cuando yo en la pata de un palo ¿es la misma fe? solo un ignorante dice que es lo mismo ¿y cuántos ignorantes tenemos en la iglesia? repito no es un insulto usted me está insultando ah bueno eso es un problema suyo yo solamente estoy diciendo que hay personas que ignoran lo que es la secta y lo que es la iglesia más nada no lo estoy insultando si usted lo quiere tomar como un insulto eso es problema suyo y pregúnteme si me importa pero la biblia dice un solo señor una sola fe y algo más un bautismo ¿los protestantes aceptan un solo bautismo? no cuando ellos se salen de la iglesia ¿qué es lo primero que hacen? vamos a vomitar el bautismo de los católicos y vamos ahora a bautizarnos de nuevo ¿y qué dice la biblia? un solo bautismo pero hermanos para que ustedes y yo tengamos una sola fe un solo bautismo un solo señor una sola esperanza van a ver que es necesario una sola iglesia porque si no cada iglesia va a tener su propia fe cada iglesia va a tener su propia esperanza cada iglesia va a tener su propio bautismo y la biblia dice no observen el versículo cuatro leímos el cinco vamos a leer el cuatro un cuerpo ¿cuántos cuerpos? un cuerpo un cuerpo ¿y saben qué significa para Pablo cuerpo? me ayuda usted usted se queda ahí usted muchachita me ayuda en Colosenses uno dieciocho para Pablo ¿qué significa cuerpo? ¿qué nombre tiene ese cuerpo del que habla Pablo que es uno solo ¿qué nombre? Colosenses uno dieciocho y él es la cabeza del cuerpo aquí encontramos el cuerpo un cuerpo no dice y él es la cabeza de los cuerpos no de un cuerpo otra vez y él es la cabeza del cuerpo él es la cabeza del cuerpo Pablo pero no sabemos que es el cuerpo sabemos que la biblia dice un cuerpo pero no sabemos que es el cuerpo escuchen ¿qué es el cuerpo? es decir de la iglesia es decir de la iglesia ¿qué entiende Pablo por cuerpo? los protestantes pueden entender por cuerpo lo que les dé la gana pregúnteme si me importa a nosotros nos importa es ¿qué dice la biblia? ¿qué entiende Pablo por cuerpo? otra vez y él es la cabeza del cuerpo es decir de la iglesia ¿cuántos cuerpos o cuántas iglesias debemos tener? Efesios 4 4 un cuerpo ¿cuántos? un cuerpo ¿cuántos? un cuerpo un cuerpo una iglesia ¿y cuántas iglesias hay en Estados Unidos no más? saquen cuenta saquen cuenta entonces Pablo dice que para que haya una fe una esperanza un bautismo es necesario que nos aseguremos primero que haya un cuerpo o sea una iglesia repítelo y sigue para que ustedes lo observen un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo entonces aquí Pablo nos está mostrando lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica entonces la Santa Madre Iglesia Católica no está inventando nada solamente hace eco de lo que dice la Sagrada Escritura cualquier persona puede estar en contra se le respeta pero no se le cree porque la Biblia dice es necesario un cuerpo para tener una sola fe y esa fe de un solo cuerpo si tenemos un solo cuerpo tenemos una sola fe ¿por qué? una sola fe porque ese cuerpo que es la Iglesia nos va a enseñar a todos lo mismo y todos vamos a creer lo mismo por ejemplo cuando Cristo reunió a sus apóstoles para fundar la Iglesia en Marcos 3 capítulo 13 Marcos 3 13 Él reúne a los apóstoles para fundar la Iglesia Él les da una encomienda para que ustedes se den cuenta que será una sola fe pero para eso es necesario primero una Iglesia observa el versículo 13 después subió al monte y llamó así a los que Él quiso observa observa Él llamó a los que Él quiso vean que es voluntad de Jesucristo llamó a los que Él quiso Él tiene un proyecto el proyecto de Él dice voy a hacer un proyecto voy a llamar a los que yo quiera pa 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 a cada uno lo voy llamando a los que Él quiso y ustedes van a ver que los llamó para una misión especial para que el mundo tenga una sola fe pongan cuidado llamó a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce estableció significa que antes de Él no estaba no existía doce comunidad asamblea iglesia estableció doce que es iglesia una asamblea donde hayan dos o más congregados en mi nombre pero Él llamó a los que Él quiso y lo llamó a doce para que estuvieran con Él y luego paren la oreja cuál es la misión que le da para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar para enviarlos a qué entonces tengo claro Jesucristo llama lo que Él quiso observen algo queridos hermanos Jesucristo nos dijo vaya cada uno y predique lo que le venga en gana cada uno no importa hable de mí lo que quiera vaya la Biblia es muy exacta muy clara cuando dice primero Él llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y después para enviarlos a predicar esto significa que en el pensamiento de Jesucristo no admite que cualquiera vaya a predicar lo que le dé la gana no admite que cualquiera vaya a predicar lo que le llegue a la cabeza no Señor Él dice la Biblia llamó a los que Él quiso para qué para enviarlos a predicar si Jesucristo no hubiese querido una iglesia para que llama lo que Él quiso porque no deja que cada quien haga lo que quiera de todas maneras aquel puede hablar de Cristo aquel puede hablar de Cristo aquel puede hablar de Cristo pero cuál es el afán de Él instituyó 12 cuál es el afán de instituir un grupo una iglesia una comunidad para enviarlo a predicar por qué deje que todo el mundo predique deje que Pánfilo agarre la Biblia y diga yo soy pastor y me voy a predicar Petronilo por otro lado agarra la Biblia y dice yo soy pastor y me voy a predicar porque Jesucristo no quiso porque Jesucristo no era evangélico no 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 era evangélico el evangélico cada quien agarra la Biblia y funda una iglesia y predica lo que le dé la gana Jesucristo no aquí está retratado el pensamiento de Jesucristo llamó a un grupo a los que Él quiso no todos para que estuvieran con Él y después le dio un encargo ustedes van a ir a predicar entonces están observando cuál es la tarea de la iglesia la primera tarea de la iglesia es ir a predicar si ustedes observan si ustedes observan verán que la iglesia es importante para varias cosas para varias cosas primero para que salir a predicar o sea que Jesucristo pensó en la iglesia para que su mensaje llegara al mundo entero la iglesia es un canal de salvación un canal por donde pasa el mensaje cristiano a todos los hombres llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar importancia de la iglesia para que sirve la iglesia para que la predicación el mensaje de Jesucristo se extienda llegue a todas partes lo puede hacer cualquier persona no Jesucristo llamó a los que Él quiso y ahora van a observar que cuando Cristo muere Él resucita y le da el encargo a los apóstoles de ir a predicar Mateo capítulo 28 versículo si quiere lo le 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 versículo no versículo 19 ahorita regresamos para atrás no importa Jesucristo muere Jesucristo resucita y ahora Jesucristo se reúne con su iglesia con su grupo con su asamblea y le da una misión para que ustedes observen la importancia de la iglesia la iglesia es importante la iglesia y la iglesia para que escuchen vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos la tarea de la iglesia llamó a los que él quiso y los envió y cual fue la condición que le puso ustedes van a ir a ser discípulos a toda la gente como bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo primero que tienen que hacer lo segundo bautícelos lo segundo eso es lo primero en el nombre del Padre y ya dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo ahora sí lo que viene ahí lo que viene lo que viene y el esa es la segunda parte la primera es bautícelo la segunda y enseña y enseña ¿cuál es la segunda? enseñar ¿se acuerda que los llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar o sea que la iglesia tiene una misión ir a predicar o sea va a ir a enseñar el mundo vive en la ignorancia en el desconocimiento de Dios en el desconocimiento de la palabra es importante en la iglesia sí ¿para qué? para que vaya a enseñar a un mundo ignorante o sea un mundo que desconoce el mensaje cristiano es una tarea importantísima va a ir a enseñar ¿quién va a ir a enseñar? ¿aquel que le dé la gana? no aquel que Jesucristo llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar y le dice ustedes van a ir a enseñar de modo que si quitamos la iglesia ¿quién va a ir a enseñar? va a ir a enseñar Petronilo y Doña Pánfila ¿y qué va a ir a enseñar? lo que le llegue a la cabeza entonces dice a mí me habló el Espíritu a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco no le habló el Espíritu Santo le habló un Espíritu pero el Espíritu Santo no observa entonces eso le dice vayan y enseñen repítalo y enseñenles ¿qué es lo que hay que enseñar? Lupita ¿qué hay que enseñar? a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes ¿qué es lo que hay que enseñar? a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes ven la tarea que Jesucristo le encomendó tarea delicada delicada a la iglesia llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar ¿cuál es la tarea delicada? otra vez y enseñenles esta es la tarea delicada enseñenles hasta ahí no es tan delicada porque cualquiera puede enseñar ¿dónde está lo delicado? lo propio de la iglesia lo que la iglesia observa con lupa y dice este es el encargo enseñenles a cumplir a cumplir aquí viene no, le voy a tomar una foto voy a tomar una foto aquí viene a cumplir todo lo que yo les he encomendado pacata tome tome ¿qué es lo que va a enseñar? todo lo que yo les he encomendado a ustedes pacata tome tome la iglesia tiene una misión delicada va a ir a enseñar pero debe tener la delicadeza el cuidado para enseñar para enseñar todo para enseñar todo no una parte no una parte todo que no se le escape nada nada lo que yo les he enseñado a ustedes de modo que ahí está la tarea por eso dice Pablo una sola iglesia para poder tener una sola fe claro si todos agarran la tarea que Jesucristo les puso van a ir a enseñar no lo que ustedes les dé la gana sino lo que yo les he enseñado a ustedes entonces será una sola fe lo que enseñó Jesús y punto he dicho caso cerrado así de sencillo cuando no se toma en cuenta eso ustedes verán los pastores modernos mis respetos que cada uno enseña lo que a él le da la gana y con una cara así han descubierto tan descarado sin importarle la misión delicada que Jesucristo le dejó a la iglesia van a ir a enseñar en primer lugar todo y ellos no enseñan todo y yo le voy a mostrar algunas partes de lo que ellos no enseñan eso le dijo van a enseñar todo ay padre pero es que los evangélicos enseñan a leer la biblia eso es verdad eso es bueno y se les aplaude pero eso no lo es todo es que los evangélicos enseñan a orar padre a orar y Jesucristo dijo que teníamos que orar les aplaudo pero eso no es todo saben cuál es el mandato vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes hay cosas que ellos no enseñan entonces Cristo dejó una iglesia para que se enseñe todo y si se enseña todo y únicamente lo que Jesús ha enseñado si se tiene como norte eso lo que Él ha enseñado si se tiene como norte eso lo que Él ha enseñado entonces todos tendremos una sola fe una sola esperanza la fe que que la palabra de Cristo Jesús enseñada por los apóstoles una sola esperanza la promesa que nos dio nuestro Señor Jesucristo dejada por los apóstoles pero si no tenemos una sola iglesia en cada iglesia enseñan una fe distinta y unos esperan los testigos de Jehová reinar aquí en la tierra pero el cielo no existe y aquí en la tierra van a reinar solamente ellos 144.000 porque a alguien se le ocurrió eso pero eso lo enseñó Jesús no Jesucristo que enseñó y esto es lo que debemos enseñar una sola fe pero para llegar a una fe Jesucristo reunió una iglesia doce hombres los instituyó y los mandó a predicar y a predicar precisamente todo lo que Él ha enseñado entonces los hombres de los primeros siglos y de los últimos tiempos van a creer lo mismo y van a enseñar lo mismo ustedes se han dado cuenta que antes de que llegaran los protestantes los protestantes llegaron en el año 1520 con Martín Luzero desde antes de que llegaran los protestantes ya se enseñaba una sola fe una sola iglesia una sola fe cuando viene Martín Luzero y dice cada uno puede ir a predicar lo que le dé la gana entonces ya no es una sola fe ya cada uno tiene su propia fe su propia doctrina su propia esperanza su propia iglesia pero la iglesia la iglesia católica si usted mira para atrás tiene una misma fe ha celebrado la eucaristía dos mil años ha celebrado el sacramento de la confesión dos mil años ha celebrado el sacramento del bautismo dos mil años toda la fe va constantemente la misma fe la fe que nos regalaron nuestros padres los protestantes no incluso los protestantes muchos de su familia hasta ayer eran católicos cuando se metieron en evangélicos hace un año hace cinco años o no claro abandonaron esa fe se pasaron a otra fe y tienen su propia profesión de fe tienen su propia profesión de fe y engañan al católico pero la biblia dice no hay un solo cuerpo un solo espíritu una sola esperanza una sola fe un solo señor un solo autismo ¿cómo se logra eso? cuando los apóstoles cumplan esto vamos a enseñar doctrina doctrina la enseñanza de Cristo lo que él nos ha enseñado y mire que Pablo dice en primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 de la reina Valera aunque le quitaron sabiduría San Pablo dice que puede ser que haya personas que crean muchísimas pero si no tienen una sola fe la misma fe de los apóstoles la misma fe de los antepasados que se ha vivido tantos años los protestantes son tan ignorantes que dicen es que la iglesia católica vivió 1800 años equivocada y llegó mi pastor o 1900 años o 2000 años y apareció mi pastor y ahora y ahora mi pastor tuvo un rayo de luz y en ese rayo de luz se dio cuenta que los cristianos vivieron 2000 años equivocados y ahora el Espíritu Santo le iluminó a él a Petronilo le patina el coco le patina el coco se la fumó verde ¿cómo va a creer eso? los cristianos no no vivieron 2000 años equivocados entonces vamos a ver que si ustedes y yo no nos preocupamos por tener una sola fe entonces si vamos a creer ustedes van a ver a los protestantes que creen y déjenme decirle que los protestantes creen y hasta más fe tienen que los católicos el único problema es que tienen más fe en lo que dice el gulano pastor que lo que dice Cristo una fe que no les sirve para nada